Desde el Centro de Informaciones de RTW24 en Bogotá, Colombia, José Hernando Mujica les saluda con la intención de ofrecerles un resumen informativo de los principales titulares con los cuales amanece Colombia el día de hoy. El tema de la paz en esta nación desde hace muchísimo tiempo ocupa los principales titulares, el día de hoy no es diferente. Fíjense que el día de ayer el presidente Juan Manuel Santos ofreció unas declaraciones muy puntuales respecto al nuevo paso que se va a dar en la jurisdicción especial por la paz. El presidente Santos entregó la información que se espera una firma o firma mejor dicho el decreto que entrega poderes especiales a esta jurisdicción de paz que no es más que un tribunal que se ha designado luego de lo que ocurrió en La Habana, Cuba y el noviembre pasado en una firma de acuerdo que se realizó en esta misma ciudad y que tiene la responsabilidad de entregar justicia a quienes se sometan a esta jurisdicción y que por supuesto formen parte de la FARC. Se dio a conocer el día de ayer detalles de esta información. Además aseguran que este decreto va vinculado principalmente a temas administrativos y de logística para que estos magistrados tengan la posibilidad de agilizar un poco el proceso. Hay que recordar que dentro del Parlamento colombiano se desarrolla un interesante debate dentro de lo que podrían ser las leyes para que ellos puedan trabajar. Ciertamente esta institución legal colombiana ya tiene un orden y un peso legal o un peso jurídico, pero hasta ahora no han podido ejercer mayores responsabilidades porque no tienen digamos el pliegue de órdenes o leyes que los van a regir. Esto tiene una respuesta muy clara o además también va principalmente vinculado a una carta que se dio a conocer a inicio de semana por Timochenko, quien es por supuesto el líder de la FARC, quien hizo una petición muy clara al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a que se entregue rápidamente las respuestas dentro del proceso de la paz. De hecho, uno de los titulares que encontramos el día de hoy asegura que Timochenko pidía a Santos que el gobierno cumpla lo afirmado en acuerdo de la paz. El líder de la FARC, pues Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, pidió al presidente colombiano Juan Manuel Santos que el gobierno cumpla con lo pactado ante la materia de la paz. Esto justo antes de cumplirse un año del proceso que ya todos conocemos en el mundo. En este sentido, también tenemos que hablar acerca de la contraparte. En uno de los medios también más reconocidos de Bogotá, Colombia, específicamente el espectador asegura que el tema sigue siendo muy difícil de tratar. Además, el titular es justicia para la paz empantanada con el Congreso. Esto porque el Congreso de la República tiene la responsabilidad de legislar y entregar justamente esa serie de normativas que van a regir este Tribunal Especial por la Paz. Las cuentas del gobierno están apretadas, según por lo menos esta publicación, para el debate de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de la Paz. Mientras tanto, pues el cambio radical, que por cierto es uno de los partidos más importantes de Colombia, están en total desacuerdo con lo que se viene realizando dentro de esta organización gubernamental. Ellos consideran que hay muchísimas facilidades para la FARC y no están de acuerdo porque se menoscabaría un poco lo que tiene que ver con la justicia colombiana. Ahora bien, esta decisión se va a tomar en los próximos meses y se espera, pues evidentemente, que se llegue a un feliz término en donde todos se puedan concretar y además poner de acuerdo. ¿Qué va a pasar? El gobierno colombiano necesita un total de 36 votos si los 54 representantes de la Cámara asisten. Sin embargo, ya tenemos entendido que no van a contar, por lo menos con el apoyo de uno de los partidos más importantes, que era el cambio radical. Esto es una de las noticias más destacadas a esta hora. También, pues con respecto al tema de la paz, El Tiempo publica el día de hoy primer municipio no violento de Colombia marchó por la reconciliación. Nos referimos específicamente a Caicedo, en el occidente de Antioquia, quien también fue declarado sujeto de reparación colectiva. Esto se realizó en una multitudinaria marcha el día de ayer y lo cual entrega referencia especial de que los colombianos siguen apostando en cada una de las regiones por el tema de la paz. Sin embargo, en las grandes instituciones gubernamentales no se logran poner de acuerdo todavía y la diatriba continúa. En otras informaciones también interesantes en materia política e internacional, pues presidenciales liberales se elegirán en noviembre. Esto según declaraciones que se entregan el día de ayer, pues el grueso de los aspirantes está en acuerdo, por lo menos hasta ahora, con el mecanismo de esta fecha, que no llegue a dividirlos en las elecciones próximas. Este es uno de los partidos más grandes y que cuenta con mayores representantes, opciones. Entonces se maneja la posibilidad de que el próximo 18 de noviembre pues se entreguen una especie de primaria donde se puedan poner de acuerdo. Esto va a ser el próximo 18 de noviembre. Allí también se decidirán las nuevas autoridades. Así que tienen dos temas muy interesantes que manejar dentro de este partido liberal. Preso en Miami, Arias juzgará última carta contra su extradición. Esto es uno de los principales titulares también de la prensa colombiana. En esta oportunidad visitamos el tiempo cuando dice juez federal ordena entrega a Colombia del ex ministro por escándalo de una de las organizaciones agrarias en Colombia. Este funcionario tiene pues una pena en Colombia de más de 17 años. Sin embargo, se fue a Estados Unidos para tratar de sortear las leyes. Sin embargo, la extradición puede ser una realidad para el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien perdió el jueves una batalla clave en su propósito de evitar ser enviado a Colombia para que pague la condena que como ya lo hemos dicho de 17 años. Finalizamos con un tema también interesantísimo en materia de fronteras en Colombia. En esta oportunidad, el colombiano, uno de los portales en internet, también hace referencia a este tema y lo vemos en alguna de las primeras páginas. Colombia presentó ante el haya su respuesta a Nicaragua. Hay 10 datos interesantes que compartir respecto a este tema. Sin embargo, yo les voy a entregar la información respecto a lo que se está generando. Colombia y Nicaragua pues tienen una disputa desde hace un poco más de 5 años de lo que tiene que ver con las fronteras marítimas. 5 millas náuticas o perdón, 200 millas náuticas son las que se disputan entre ambas naciones. Colombia asegura que tiene una sólida defensa, mientras que asegura que Nicaragua no va a poder pues con el tema de esta situación. Hay funcionarios que están en contra de este tema y que por supuesto están a la orden del día las opiniones. A las 5 de la mañana ahora Colombia, la defensa del país frente a Nicaragua por las debilitaciones de la frontera manítima entre ambos países, presentó este jueves sus argumentos en la haya ante la Corte Interamericana de la Justicia. Estas son algunas de las principales informaciones que se publican hoy en Colombia a propósito pues por supuesto del tema de la paz, de la política que está bastante movida y también del tema de las fronteras. Soy José Arnaldo Mujica, esto es el Centro de Informaciones de RTW24. Me despido por el momento, pero en cualquier momento seguimos con mucha más información.